Por su historia, su arquitectura novohispana, su deliciosa gastronomía peninsular, sus baluartes y murallas para repeler a los piratas, o por sus bonitas playas, visitar Campeche siempre es un gran plan. Desde hace tiempo, teníamos muchas ganas de conocer la ciudad amurallada de Campeche, una de las capitales de la República Mexicana más seguras, limpias y bonitas del país. Aunque San Francisco de Campeche cuenta con su propio aeropuerto, decidimos volar a Mérida desde la Ciudad de México por la gran variedad de horarios que encontramos. En el aeropuerto de Mérida, tomamos un flexibus que nos llevó a la central de autobuses, desde donde tomamos un adeo rumbo a Campeche. El trayecto total es de menos de dos horas. Curiosamente, unos 20 minutos antes de llegar a la ciudad, pudimos ver la nueva estación del Tren Maya. Es bonita y amplia, pero para nuestro gusto está demasiado lejos del centro de la ciudad. De la estación de autobuses, tomamos un taxi al Hotel Gama, que está a unos pasos del malecón de la ciudad, y desde donde pudimos disfrutar de esta bonita vista. San Francisco de Campeche es la capital del estado, y una de las pocas que cuenta con salida al mar. De hecho, el malecón de hoy en día le ganó bastantes metros al Golfo de México. Como llevábamos tiempo sin viajar al mar, nuestro primer destino fue conocer Playa Bonita, la más cercana al centro histórico de la ciudad. El trayecto es de unos 25 kilómetros. Puedes llegar ahí en transporte público, que sale desde el mercado municipal, o en un taxi que te cobra alrededor de 120 pesos. Eso sí, aquí los subvers que te ofrece la plataforma son solo de moto, así que mejor decidimos tomar un taxi. Playa Bonita es una playa inclusiva administrada por el gobierno local. Está abierta de martes a domingo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene un costo de 50 pesos si eres visitante nacional, o 30 si eres campechano. La entrada te da derecho a usar las baños, regaderas, la cancha de voleibol y ocupar una palapa. Si quieres, también puedes rentar un camastro por 50 pesitos o una mesa con sillas por otros 30. Todas las instalaciones se ven prácticamente nuevas, incluso cuenta con un photo opportunity como el columpio que han hecho famosos los influencers y youtubers que han pasado por aquí. Puedes traer tu propia comida para armar tu picnic, o bien, ordenar tu platillo en alguna de las mesas de los restaurantes que hay en la playa, todas con vista al mar. Si lo prefieres, tienen el servicio de llevar hasta Tupalapa la comida y bebida que desees consumir. Me sorprendió mucho lo calmado del oleaje. Los primeros metros de playa son prácticamente una alberca en la que tanto los niños como los adultos mayores y discapacitados pueden sentirse bastante seguros. La buena de aquí de la playa, de Playa Bonita, es que puedes entrar un chorro de otros. Estamos como a unos 25 metros de la playa. Y si siguen todavía más para allá, como notarán, no hay nada de oleaje, está bien tranquila. Nos tocó un poco de sargazo, pero la verdad es que está bastante aceptable. Me imagino que si estuviera todo limpio, se veía mucho más bonito, pero por alguna razón debe haber alguna barrera de coral o algo así. Sí, porque hay pececitos en la orilla. Y no hay nada de oleaje. La verdad es que está bastante tranquilo. Si quieren venir con alguien mayor, tiene dificultades de movilidad, también hay como todos los... Lanchas especiales, me parece, para personas con discapacidad. Entonces está bastante accesible y difícil para entrar, porque no pasa en otras playas donde hay mucha corriente o mucho oleaje. Está bastante tranquilo. Y aunque aquí no vas a encontrar las tonalidades turquesas de la Riviera Maya, la limpieza del agua no tiene discusión. Incluso puedes ver peces de varios tamaños nadando entre tus pies. Eso sí, como muchas playas en el país, Playa Bonita no se salva del cambio climático y la proliferación de las molestas algas. Un detalle que no le quita lo agradable a esta playa de olas mansas y una temperatura deliciosa. El agua es calientita y hay pececitos. ¿Ya he visto muchos? Sí, demasiado. A todos los tamaños. Sí, vale, mucho la pena. Está bien solito para hacer domingo. Hay muy poca gente, se disfruta a tus marchas y la verdad es que son las 11 de la mañana del domingo 15 de enero. Y está pues bastante bien, hay muy pocos turistas. Sí los hay, pero hay muy pocos y se siente como que bastante seguro. Entonces pues vamos a ver cómo nos va de regreso, por lo pronto... Adiós. Entre las curiosidades que encontrarás en Playa Bonita está el campamento Tortugueros. Dependiendo de la temporada del año en el que la visites, probablemente te podrías topar con algún nido ocupado. Así que, porfa, sé bueno y respeta los límites de la playa pública. Aunque no lo parezca, el regreso a la ciudad está bastante fácil. Aunque es tardado encontrar taxis, justo en la entrada de la playa pasan autobuses y colectivos que te llevan de regreso al centro por 10 pesos. Después de una buena nadada, se antoja una caminata para tomar el fresco en el malecón y buscar un lugar para el show de las fuentes danzantes a las 8 de la noche. Y cómo irse de aquí sin probar una deliciosa marquesita, un clásico de la península y de toda visita al centro de Campeche. Al caer la noche, comienza la diversión en la calle 59. Una extraordinaria calzada peatonal que cruza el centro histórico de la ciudad y une de lado a lado la puerta de tierra y la puerta de mar de la muralla de Campeche. La vida nocturna es uno de los grandes atractivos de la ciudad, pero eso será tema para otro video. Si te gusto este video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes.